La verdad que estoy contento, cada día más contento de la elección que he tomado cuando decidí venir aquí, y se ve reflejado en que estoy contento, que me siento a gusto con todo el plantel, con el funcionamiento del equipo. Hoy, tras ocho fechas, mis primeras ocho fechas en un nuevo equipo, me encuentro con el equipo en el tope de la tabla, entonces mirando para atrás creo que he tomado la mejor decisión de todas. Y después, con respecto al funcionamiento, siempre es mejor jugar en un equipo que juega bien, y creo que León lo hace muy bien, estoy convencido, y que cuida muy bien la pelota, y eso siempre da gusto estar en un equipo que cuida muy bien el balón.